Ya sobre el final del programa vamos a traerte la noticia empresaria, la que nos relaja un poco de la realidad y en este caso hablábamos justo recién de energía, de cómo se va a ahorrar o cómo se espera que se ahorre con el gasoducto Néstor Kirchner. Vamos a agarrar el tema energía desde otro lado y estamos en línea con Gustavo Castañiño, director de Asuntos Corporativos y de la Sustentabilidad de Geneia. ¿Cómo estás Gustavo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien por acá. Bueno, me alegro. Una buena noticia y tiene que ver justamente con Geneia que firmó un acuerdo con vista, ¿no es cierto? Para, bueno, contanos bien vos de qué se trata este acuerdo que está justo en esta zona donde hablábamos, hablábamos del gasoducto Néstor Kirchner, importante para Vaca Muerta. Bueno, contanos justamente de qué se trata. Bien, no, la verdad que para nosotros es una alegría firmar este contrato. Es el contrato número 24, si no me equivoco, que Geneia firma con empresas privadas, con el mundo corporativo. Esta vez es con Vista, con la empresa de Oil & Gas. Es una empresa muy importante que está operando en Vaca Muerta, como bien decías, con lo cual a mí lo más interesante, más allá del contrato, que ahora te puedo contar más detalles, es como el mundo de las energías renovables termina uniéndose con Vaca Muerta, por algún lado, porque siempre se discutía o se ponían dudas si competíamos Vaca Muerta y las renovables en algún lado. Y la verdad que no, siempre yo planteé que, o planteamos nosotros que hay una, se suman, ¿no? Hay una colaboración entre, una colaboración y una cooperación posible entre ambas formas de energía, ¿no? Así que empezamos a abastecer, sí, empezamos a abastecer acá. Específicamente, en este caso, ¿de qué energía renovable estás hablando? En este caso estamos hablando de energía que proviene de un mix de nuestros parques eólicos, que va a proveer las operaciones de Vista en Vaca Muerta, específicamente. La idea es, el objetivo es empezar el año próximo con un 60% de la operación con energía verde o energía limpia provista por Geneia. Y esto se enmarca en un proceso que tiene la compañía Vista de descarbonización, que en general, este proceso de transición energética, todas las compañías petroleras lo están impulsando. Y vamos hacia una transición energética que a veces suena paradójico, pero también las operaciones petroleras y de gas tienen que cambiar la forma de operar y que su matriz sea cada vez más limpia y que su operación sea cada vez más limpia y genere cada vez menos emisiones de carbono. Con lo cual nosotros venimos ahí a colaborar, si querés, con energía, en este caso eólica, que va directamente a la operación, ¿no? Claro. Y ustedes ya están operativas, decías, ¿cuántos? ¿23 acuerdos? Nosotros tenemos, sí, en total 25 acuerdos corporativos con empresas como, bueno, obviamente Vista es uno de los últimos, pero justo escuchaba antes de empezar la charla la publicidad de Aeropuerto Argentina 2000, la terminal que se inauguró el viernes funciona en un 100% también con energía renovable de Geneia, operaciones de empresas como Mercedes-Benz, Cargill, Bimbo, etcétera, la verdad que de todos los sectores y de todos los rubros. Hay una demanda muy grande de parte del sector privado corporativo en este proceso de transición energética que te comentaba hacia energías más limpias y, bueno, nosotros estamos ahí liderando este camino donde hay mucha más demanda que oferta. Claro. Pero bueno, ahí. Gustavo, y contale al oyente cómo es que compra una empresa, por ejemplo, como decíamos, que vos decías Aeropuertos con la inauguración de la terminal del otro día a Geneia. Y no... A ver, hay un contrato ahí entre privados, hay un mercado, el mercado a término, el Mater, nosotros le llamamos el Mater así coloquialmente, que básicamente ahí se establece un contrato entre el generador, que en este caso es Geneia, y una empresa privada, por ejemplo Aeropuertos Argentina 2000, en el cual se establece la cantidad de energía que se va a proveer, la energía verde que se va a proveer, y en estos casos la energía que proviene de alguno de nuestros siete parques eólicos y nuestros parques solares se inyecta al sistema y es tomada por la empresa que la compra, con lo cual básicamente la energía que yo genero finalmente es la que consume la empresa y ahí uno puede asegurar que la energía que se está consumiendo en la operación es energía verde producida en este caso por nosotros. Entonces se hace un contrato entre privados, a diferencia de lo habitual que uno toma la energía de la red y que le paga al distribuidor de la energía, como si fuera en nuestro caso nuestra casa, que le estamos pagando la factura de luz a Edesura, de Nora, de Lapua, o a la distribuidora que sea, en este caso hay un contrato directo entre una empresa y un generador. ¿Y esta energía verde, vamos a llamarla, es más barata para el corporativo que compra? Hoy es una energía muy competitiva, en algunos casos es más barata, depende de la matriz energética que esa empresa tenga en la actualidad o tuviera, pero sí, hoy la energía verde es una energía competitiva y en algunos casos menos costosa que las energías fósiles, muchas veces esa energía se toma de centrales térmicas que tienen energía, nosotros la llamamos energía vieja, pero porque los contratos son más antiguos, esa energía puede ser más cara, más allá de los beneficios que tiene para una empresa comenzar con esta transición energética, porque ahí tiene, más allá de, obviamente, de los beneficios que trae en la lucha contra el cambio climático o al ambiente en general y al planeta, hoy hay una mirada mucho más benévola o más positiva de parte de los inversores a aquellas compañías que están en este proceso. Entonces, los beneficios para una empresa van más allá de si compran energía un poco o mucho más barata, pero sí, claramente hay una mirada muy fuerte de parte de los bancos y los inversores en invertir, exactamente. De hecho, hay índices en los que pueden entrar empresas que tengan esta sostenibilidad energética, o que estén más preocupados por esta onda de ser más verdes y más sustentables y de preocuparse por el medio ambiente y todo eso, ¿no es cierto? Que entonces que tienen unos beneficios incluso en el mercado para después salir a financiarse en el mercado. Exactamente, hoy incluso lo que estamos viendo es que varios bancos internacionales, algunos bancos de desarrollo y fondos de inversión empiezan a privilegiar sus inversiones y sus fondos en empresas que son más verdes y que empiezan a cumplir con estándares sociales, medioambientales, que antes no se tenían tan en cuenta. Y incluso lo que está pasando es que se puede acceder a financiamiento más barato y con mejores tasas si uno cumple con estos estándares. E incluso lo que empieza a pasar en algunos bancos es que hay sectores a los cuales no se los va a financiar y se han puesto fechas 2025, 26 y 27, dependiendo del sector y qué banco, pero ya han definido que hay ciertas actividades que no es que ellos nos van a financiar más, si no hay detrás una estrategia clara, consistente de, por ejemplo, de transición energética hacia energías más limpias y con el objetivo de descarbonizar las operaciones, ¿no? De emitir menos, básicamente, de luchar contra el cambio climático. Sí, digamos, lucha que vamos corriendo desde atrás, ¿no? Lamentablemente. Sí, lamentablemente sí. Sí, lamentablemente uno ve que los objetivos que se habían puesto, por ejemplo, en el Acuerdo de París hace ya varios años, de aumentar un 1,5 grados la temperatura del planeta como límite, hoy ya vemos que no vamos a llegar a ese objetivo, que seguramente lo superemos. Con lo cual, sí, estamos corriendo desde atrás en la lucha contra el cambio climático, ahí uno empieza a ver las consecuencias, ¿no? Uno puede hablar de sequías, inundaciones. La verdad que los climas extremos que estamos viendo a nivel global son un poco la prueba de que esto es así. Yo soy optimista igual, creo que, bueno, el camino está marcado y que, hablando de negocios, que hoy sea un mejor negocio ir por el camino amigable con el planeta, yo creo que va a ser el principal driver o la principal motivación para que las compañías entiendan que este camino es mandatorio, ¿no? Claro, es el que hay que transitar, exactamente. Gustavo, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico. Muchas gracias a ustedes por llamar, como siempre. No, por favor, nos vemos. Gustavo Castañino, director de Asuntos Corporativos y de Sustentabilidad de Geneia, aquí en Mix Económico.